Pero no podemos terminar esta nota Mauricio sin algún poema, algún verso, algo, por favor Mauricio. La frase del día. No es que hayan metas inalcanzables, lo que hay son personas que se cansan antes de llegar a la meta. El jurado de lujo del Miss Perú 2016. ¿Ya tienes alguna favorita por ahí? Este certamen está totalmente parejo, totalmente fuerte, donde la chamba va a estar bien dura para escoger a la mejor. Han habido muchas críticas con el tema de la participación de Milet Figueroa también hablando por ahí. De este concurso deben disfrutar el proceso, no pensar solamente en una ganadora. Roden Ciso, yo quiero que tú me digas como ojo crítico, ¿tú qué es lo que vas a analizar? ¿Qué es lo que vas a estar pero chequeando al máximo de las candidatas? Yo personalmente estoy tratando de que esto sea muy humanizado. Bueno, por las puras están acá, chicas, porque la corona ya la tengo. ¡Oye, oye! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! A ver. Sin la mano, ¿no? Lindo, regia, muy bien. Es la mamacha. La mamacha tiene medidas de 120, 180 y 145. ¡Revienta! 90, 60, revienta. Ahí está. No, fuera de bromas, que esto sí es una broma que la hacemos entre nosotros, amigos, porque somos amigos. Quiero de verdad decirle, no a la gente que hace bullying, porque a mí me parecen unos descerebrados y muy limitados en el tema de poder insultar por el tema de Milera Paz, que es una de las candidatas que bajó 15 kilos, sino en general a todas esas chicas y esos chicos que se encuentran en el colegio. Yo soy gordo, yo soy negro. Y también en algún momento sufrí bullying, tanto en el colegio, en el vecindario, en donde sea. Pero ¿saben qué, chicos? Tengan las suficientes neuronas para zurrarte, porque todos esos acomplejados que lo único que saben ahora, por redes, insultar gratuitamente, no tienen nada en la cabeza. Tú sí lo tienes, así que supéralo y zurrate en eso. Felicitaciones, Milera, y ojalá, ojalá, de verdad, ya clasificó entre las 40, pueda lograr. No, y de verdad que hay que felicitar, hay que felicitar a Jessica Newton, de verdad, que está haciendo un trabajo impecable. Y yo creo que todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos de cada una de las participantes que están formando, porque la verdad es que esto va a salir, obviamente, cuando tú sabes que choca la belleza en realidad es subjetiva, ¿no es cierto? Exacto. Entonces hay que apoyarnos todos como peruanos y disfrutemos todo, como dijo uno de los jurados, disfrutemos el proceso de lo que es el Miss Perú 2016 y aplaudamos todos y unámonos todos, de verdad. A parte, deseamos que muy pronto, el 16 y el 23 de abril es la gran final, vamos a saber quiénes van a llegar a esta gran final, es un concurso de belleza, siempre va a ser polémico, pero vamos a esperar punto a punto, detalle tras detalle, porque ahora, señor productor, ahora sí nos vamos al corte, no me estoy equivocando, Sheila, nos vamos a un corte. Vamos a ir a un corte comercial y realizamos con Natalie Bensis, inaugurando escuela de modelaje. Ella y muchas más estuvo, estuvimos ahí, la acompañamos, obviamente estuvo también su familia, toda la gente que realmente la quiere. Todos sus amigos, además, María Pía y Matías, no, es que, de verdad, en el reto de Hip Hop son alucinantes, yo espero solo este reto. Y además volvemos con... Además, desde Cheyne, después de Cheyne, entrevistó a la educación Baná, eso y mucho más, aquí es... ¡No al bullying, chicos! ¡La belleza es subjetiva! ¡Tú borraste en esa basura! ¡Y seguimos aquí, estás en todas! Oye, te fuiste de viaje, ¿no? Así es, estuve en Santiago. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible, ratito, ratito, ratito! ¡Qué horrible! ¿Te fuiste de viaje? ¡Me muero, me muero! Mamacha, sí, me fui de viaje, estuve con los chicos de Maná, tú sabes. ¡Aguanta, aguanta! Ahora mis pinky friends, mis pinky friends. Mis entrevistas son internacionales, ahora en adelante. ¡Es la primera! Sin saber leer y escribir, no me perdí. Mamacha, ¿no? Perdón, pero yo, mamacha, no al bullying, por favor. ¿Ok? Ya está bien. La verdad es que sí, fue una experiencia increíble y, bueno, definitivamente compartir con ellos, que son unas increíbles personas, además, obviamente todo el mundo sabe el talento que tienen, los años de trayectoria. Por supuesto, para mí fue un honor, un lujo y espero que la gente se divierta y comparta conmigo porque muy pronto Maná, aquí en Perú y en Arequipa también, ¿ah? Y, por favor, atento porque después de la nota te vamos a decir, porque tú podrías subir al escenario cuando ellos estén acá con ellos. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber cómo? Después de la nota vamos a ver la entrevista en exclusiva para estar sentado. ¿Son tus amigos? ¿Son tus amigos? Por supuesto. Ahora sí, por fin la espera terminó y me encuentro con esta agrupación mexicana, una banda que sin lugar a dudas es muy influyente para los latinoamericanos, Estados Unidos y, ¿por qué no decirlo? El mundo. Maná. Finalmente aquí comunicándonos con todos los peruanos, con muchísimos deseos de ir, sabemos que hay mucha expectativa y, bueno, son 13 años que no hemos ido para allá, pero traemos ahora sí que ya todas las pilas puestas. Yo estuve con ustedes acompañándonos en el concierto y fue un éxito, de verdad. La gente, la puesta en escena, las luces, todo. Todo el mundo. Todo el mundo, está vivo. verdaderamente toneladas de corazón también de parte de los manás y sabemos que la gente peruana también nos da siempre toneladas de pasión y de alegría. Lo que les puedo contar también es que el show dura más de dos horas, tocamos muchas canciones de los discos pasados pero también venimos tocando varias canciones de este último trabajo de Cámara Incendiada. Chicos, por favor adelantenme algo. ¿Qué canción sí o sí van a cantar en Perú? ¿Qué es la que no puede faltar? Bueno, pues hay varias. Rayando el sol. Mira, de que van a estar muchos de los hits conocidos van a estar. Te haría bueno que los peruanos nos mandaran nuestras redes. ¿Qué quieren oír? Y para tomar en cuenta y ensayarla si alguna no está montada. Digo, obviamente tenemos muchos discos y muchos, muchos temas que sería imposible. Nos quedáramos cinco horas. Pero sí tocaremos mucho, mucho. Y sí, como decía Sergio, sí son dos. Pero si la gente pide más, nos vamos a caer más tiempo. Verdaderamente lo hacemos así. Este disco ya es disco de oro. Es más, este año ha sido un año muy exitoso para ustedes también. ¿Tuvieron la estrella en el Paso de la Fama en Hollywood? ¿Recibieron un Grammy? Sí, nos dieron la estrella en Hollywood, que estuvo muy, muy padre. Y es que es un trabajo de... Llevamos más de 20 años siendo los Estados Unidos para todos los latinos. Allá vemos siempre muchas banderas peruanas también, de todos lados. Y está muy padre tener una estrella, el primer grupo de rock latino que está ahí con su estrella en Hollywood. ¿Cuál es el secreto para estar tanto tiempo juntos ustedes como agrupación? Pero ¿cómo la hacen? Bueno, crecimos juntos. Maná va a cumplir el año que viene, 30 años como grupo. Hemos tenido experiencias alucinantes también. Hemos tenido momentos difíciles de la carrera, pero las cosas que a veces te pasan, eso te hace más fuerte, te da más experiencia. Y más que nada nos llevamos excelentemente bien. El humor siempre está presente, nos respetamos mucho, nos queremos mucho. Somos como hermanos. Y aparte, pues imagínate, tantas cosas que hemos vivido y todas esas experiencias de estar girando por el mundo es alucinante. Así que, ¿qué son esos elementos? Y aparte, somos cuatro personas que realmente somos apasionados con lo que hacemos. Yo he visto, hay unos videos que han colgado en el Instagram que se tiran a la piscina. Cuéntame, por favor, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se te ocurrió? Pues fue inesperado, tampoco yo pensé, pero lo vi ahí y entonces dije, pues ya me la debía, entonces. ¿La venganza es dulce? La venganza, fue muy húmeda. Pero no sabe la que le espera el güey. No, Dios mío, ya me imagino. Por favor, tiene que colgar ese video, la venganza, la cuelga. Pero no nos llevamos tan bien, ¿eh? Mira, Juan tiene 20 años de no hablarnos, creo. Parte de sus canciones hablan del amor y desamor, ¿no es cierto? Y no sé, me podrían contar de repente algo que ustedes hayan vivido, alguna locura de amor que hayan hecho ustedes. Y me pasó en Perú, inclusive. Estábamos quedando en un hotel y tienes que regresarte el tiempo, ¿no? Esto te estoy hablando fue en el 93. Yo extrañaba mucho a mi chava, entonces lo que hacía, me mandé a pedir una lata de spray, de pintura negra. Entonces lo que hacía en los hoteles donde iba, iba quitando cuadros, iba pintándole como palabras a mi chava, luego le tomaba las fotos y luego lo tapaba con un cuadro. Obviamente me apañaron en un hotel y tuve que pagar como 500 dólares de daños, ¿no? Pero bueno, es pintura. Bueno, hablemos ahora sí de Cama Encendiada, ¿no? Este disco tuvieron la participación de Shakira y hay una anécdota ahí. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad. Bueno, mira, la canción de Mi Verdad ya la teníamos hecha y el productor dijo, vamos invitando a Shakira porque le había planteado que la conocíamos, ¿no? Entonces pues me puse en contacto y me dice, ay amigo, traigo la panzota de este tamaño, siete meses de embarazo. Al final me dijo, mira, está complicado, pero me encanta la banda, desde chiquita me encanta la banda, maná. Mándame el tema y bueno, pues lo mandé, le dije si puedes, si no, nosotros no somos así de que, ándale, ándale. Como es una canción que también hace referencia, puede hacer referencia a tu hijo, ¿me entiendes? Y está escrito a mi hijo, entonces le salieron las lágrimas y todo y le dijo, oye, yo la grabo, me encantó el tema, por favor, gracias por considerarme. Bueno, es un súper trabajo, o sea, la voz de ella se le oye que está cantándolo desde las vísceras, ¿no? Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta, los brazos se frisan, tú eres mi refugio y mi verdad. Ahora sí, por ejemplo, o sea, a mí me dicen México, a mí se me viene a la mente tequila, mariachis, la virgen de Guadalupe, por supuesto. Y si yo les digo Perú, ¿qué es lo que se les viene a la mente? A mí se me viene, bueno, desde el pisco y desde la comida peruana que es alucinante, se me viene a la mente la primera vez que tocamos en la feria que fue alucinante, tres noches de 80 mil gentes cada noche. Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca, hoy te voy a alzar de los pies a la cabeza, hoy yo y yo. Es un gran país, tiene todo, los recursos naturales y la gente bien cariñosa, verdaderamente estamos muy contentos de poder ya caer finalmente por ahí. Y bueno, de hecho, ¿qué le podrían decir a todos los fans peruanos que están esperándolos a más no poder? No, pues la verdad que los hemos extrañado muchísimo, gracias por todo el apoyo porque también vemos que muchos fans nos han estado siguiendo por las redes, siempre dicen que son de Perú, que cuando vamos a ir, así que bueno, ya la espera ya terminó. Y nos la vamos a pasar increíble, de verdad, la producción de Cama Encendiada es alucinante y no dudo que van a ser dos grandes conciertos ahí, ya saben, el 20 en Lima, Perú, en el Estadio Nacional y el 23 en Arequipa. Bueno, lo máximo, chicos, la verdad que ha sido un placer conversar con ustedes, los esperamos, de todas maneras, ya saben, en Perú con los brazos abiertos. Muchas gracias, bueno, y encantados de llegar hasta Perú, como decimos en México, no se la van a acabar. Aquí está una camiseta. ¿Esta es de la selección peruana? De la selección peruana. Ahí está, por favor, lo máximo, nos paramos y... Gracias, ahí está. ¡Ay, qué lindo! ¡Mudo quedamos, mudo! Señorita Sheila, ¿cómo ha aprendido? Estoy orgullosa de usted. ¡Muy bonita y divertida su nota y se fue solita, ¿no? Y me fui sola con el camarógrafo, los dos ahí, por Santiago y Arlequé, un gran trabajo, la verdad. A veces, de verdad que sí, fue una experiencia linda, no es fácil, ¿no? Para mí, de verdad que quiero agradecer por esta oportunidad, conocer a ese grupo legendario del rock en español. Y, bueno, sin lugar a dudas, lo esperamos aquí en Perú. Yo creo que esto va a dar que hablar. Así que, Maná, Perú, muy pronto, 20 y 23. Exacto, el 20 de abril en Lima y el 23 en Arequipa. Y estén atentos, porque Sheila ha grabado una sorpresa que Maná le tiene a todo el público. Porque tienes que estar atento a toda la programación de América Televisión, porque tú vas a saber cómo subirte al escenario y Maná te va a cantar. ¡Yo!